Hola que tal mi nombre es Sabiri y ya estamos de vuelta una vez más Bueno espero que estén muy bien yo estoy muy contento de estar una vez más acá con ustedes En esta ocasión como están viendo en el título de este video vamos a hablar acerca de dos talentos increíbles que se han unido en una colaboración Estamos hablando acerca de Aitana y de Dana Paola, voces increíbles juveniles de España y de México Vamos a ver con que nos van a sorprender, esta es una versión de estudio, vamos a reaccionar por primera vez a ello y vamos a ver que tal Recuerden que voy a hacer varias pausas para evitar tener problemas con derechos de autor Así pues sin más vamos a comenzar Es que me encanta, perdón lo sé me han exagerado Me encanta la voz de Aitana, es tan fresca, tan juvenil, es tan agradable Tiene un toque tan único Perdón, perdón, hoy sí vamos a seguir Es que no puedo, no puedo Se me hace tan atractivo su color, su estilo, su timbre Permite una vibra muy bonita esta chica O sea tiene sin recurrir a, o sea tiene mucho potencial pero Me encanta, me encanta de que además Sabe muy bien que el pop es lo suyo Está enfocado, no sé, perdónenme Es que sí me gusta mucho su voz Me gusta mucho su voz Ahora que ya no estás Me quiero yo y me quiere alguien más Va bien Se nota que me gusta mucho Aitana Pasa, lo siento si es el karma el único que te abraza Esa, la letra, el estilo, la voz Todo tiene esta chica, todo tiene Y me encanta de que sea de lo más top de España Buenísimo Bueno va la única queja Ya la canción va a la mitad Siento que va a durar muy poco Siento que ya va a terminar Vamos a ver Oh, ah bueno Muy bien Me esperaba que saliera buena ahí Aunque no salga Se me hace bastante interesante Como sus voces contrastan como tal Vamos a comparar No es así como que ¿Quién es mejor? No, no, no Simplemente sus voces son diferentes La voz de Aitana viene con bastante tuan en naturaleza Mientras que la voz de Ana Paula aquí viene siendo mucho más clarita A diferencia de la canción Tenemos que hablar que viene siendo un poquito más nasal Viene siendo mucho más clara Y la de Aitana Y son dos estilos que se disfrutan tanto Me encanta Es que Ana Paula en algún punto te puede sonar tan brillante En otros te puede sonar más oscuro En otros te puede sonar más raro Ella tiene un control bastante Sus matices son muy bonitos Son muy disfrutables Y hacen en esa ocasión que se pueda apreciar las diferencias Y que no suenen voces exactamente iguales Porque ambas tienen tesituras muy agudas Aitana creo que tiene incluso más arriba Su voz es más aguda todavía Pero saben ahorita cómo compaginarse Cómo hacer que esto sí suene a una colaboración Creo que fue Ana Paula acá Tan sencillo un 2-5 Es que ellas quieren Pueden venir y hacer y deshacer con sus voces Esa Necesito verlas a ellas en vivo Necesito verlas juntas O sea sí está muy buena la voz de Ana Paula Pero me hubiera encantado verlas juntas Es que se me hacen muy buenas artistas Muy buenas Esa Sin ningún tipo de atención Tan fácil para Ana acá Haciendo lo que ella haga Musicalidad bárbara O sea Wow Me encanta la voz de Aitana Se me hacía tan fresca Quiero abrazar la voz de Aitana No, no Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Colo la impostación de Ana Paula Acá es más oscura Y en otras canciones se escuchan Más clara Más brillante Y acá no Viene siendo como Es que me gusta mucho eso Me gusta mucho que se sepan diferenciar las voces Que no suenan voces agudas Como tal No, que Ana Paula agarro Otro rumbo por acá Y me gusta Eso va a ser mi queja Vamos a ver que fue Esa nota Bueno Vendría siendo Vendría siendo Un sol sostenido Cinco Y pues bueno Creo que fue de Aitana O parecía de Dana Paula Aitana me parece que lo cantó Pero fue Dana Ah, no sé No sé Pero sonó muy bonito Sonó muy agradable Creo que ambas tienen registros Tienen rangos muy buenos En que esta canción se mantuvieron bastante Creo que el propósito de esto fue disfrutar Y pasarla bien como tal Creo que ambas voces son espectaculares Obviamente van a haber canciones en las cuales se van a explotar y todo Espero de verdad que haya video oficial O espero que haya en vivo O espero de que, no sé Pero me encantan mis respetos para ambas Son muy buenas Son increíbles talentos Cualquier canción que lleven sus increíbles voces a mí me fascina Y esa no fue la excepción Me hubiera encantado eso Si que durará un poco más No sé Siento que las canciones ahora son muy cortas Pero bueno Gracias por ver este video Gracias por todo el apoyo Por disfrutar de sus talentos conmigo Yo soy David Y nos vemos Hasta la próxima